Bueno, vamos a depositar la primera palada que va a dejar abierta esta primera fase de ampliación de nuestro querido aeropuerto, el señor Oscar Arnulfo Romero. Así se dio paso a los trabajos de ampliación del Aeropuerto Internacional Oscar Arnulfo Romero. Para el proyecto se invertirán más de 66 millones de dólares y es una obra que pretende ofrecer mejor atención a con nacionales y turistas que hacen uso de las localidades. El tramo a construir está compuesto por tres niveles. En el primero se ubican las oficinas de aerolíneas, seguridad, técnicos, cuartos técnicos, bodegas y demás de apoyo. En el segundo nivel se ubican los accesos a las salas de espera, las zonas de abordaje y zonas comerciales. Y en el tercer nivel estará designado áreas de inspección, áreas de migración y pasillos para el tránsito de pasajeros. La edificación será construida en un espacio de 3.500 metros cuadrados. En 2017 más de 3 millones de personas arribaron al país por medio de este aeropuerto. Para este año se espera una cantidad superior. Esto se traduce además en fuentes de empleo, sostiene el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, quien afirma que en un radio superior a los 40 kilómetros se están impulsando obras de desarrollo. Este año y los primeros meses del próximo año vamos a inaugurar la supercarretera ampliada del aeropuerto a Zacatecoluca. Proyecto de iluminación completa de los 34 kilómetros que arranca desde el redondel de salida de San Salvador-Monserrat hasta la entrada del aeropuerto. Va a estar completamente iluminado. La construcción de la primera fase finalizará en aproximadamente ocho meses, sostienen autoridades, quienes afirmaron que se continuarán ejecutando otros proyectos en el aeropuerto con el fin de modernizarlo. Con imágenes e informe de Antonio Veadares, Noticiero Hechos.